Se ha revelado el primer fotograma de Doga y Jirai Sifakil, los personajes tan esperados de la serie Xlxerbeti. ¿Cómo se involucrará Jirai en la vida de Doga? La respuesta a esta pregunta se revelará en los próximos capítulos. El elenco de la serie de televisión Xlxerbeti tenía curiosidad sobre quién sería la pareja de Doga, quien se divorció de Fatih. Para este papel se contrató al exitoso actor Kant Tassaner. El nombre del personaje que interpretará Tassaner es Jirai Sifakil. Jirai aparecerá ante el público como el heredero de Sifakil Holding, una de las empresas farmacéuticas más grandes de Turquía. El personaje aparecerá en la serie a partir del episodio 57. Jirai participará en la historia de la serie después de que Nilay, Feiza Zibelek, que quiere encontrar a su verdadera familia, busque a su familia. La búsqueda de Nilay afectará profundamente la vida de Jirai, y comenzará una nueva y emocionante era en la serie. Finalmente se ha revelado la primera foto de Doga y Jirai Sifakil, que los espectadores de la serie estaban esperando ansiosamente. Si bien la historia del dúo en la serie era esperada con impaciencia, la armonía de los dos personajes llamó la atención. La disminución del tiempo de pantalla de Sla Turcoglu provocó una gran reacción entre la audiencia. Especialmente sorprendió al público la transformación de Doga en un estado obsesivo. A medida que aumentaron las escenas con la nueva novia de Fatih, el tiempo de pantalla de Sla Turcoglu se limitó a solo 15 minutos, lo que provocó decepción entre los fanáticos. Ebrim Alashya, quien interpretó al personaje de KVLCM en la serie, se ganó el corazón de la audiencia apoyando a Sla Turcoglu. En el último episodio de la serie Xlxerbeti, Fatih y Gorken se casaron con una boda espectacular. Gorken, a quien la madre de Fatih, Pembe, amaba mucho, hizo que Pembe se arrepintiera al día siguiente de la boda. Pembe empezó a conmemorar la naturaleza desde el primer día. En el episodio 58 de la serie Xlxerbeti, Gorken da una sorpresa a toda la familia. A Pembe le espera una gran sorpresa en el nuevo episodio de la serie Xlxerbeti, que se encuentra con el público los viernes por la noche en show televisión. Los discursos de Gorken, sus desaires, sus propias decisiones respecto a su ropa y sus actitudes enfurecen a Pembe. En el episodio 58 de la serie Xlxerbeti, a la familia Unal le espera una gran sorpresa. Después de que Fatih y Gorken se casaran, el día después de la boda, Gorken dijo, Se ha cruzado el puente, Pembe amm. Lo que dijo creó confusión. Pembe, que quedó sorprendida por lo que escuchó, no supo qué hacer ni qué decir. Pembe quedó impactada por el revelador traje que llevaba Gorken en casa. ¿Estás cerrado cuando estás con tu familia y abierto en otros momentos, estás engañando a tu familia? Se enojó con Gorken. Entonces Gorken le dijo a Pembe, no es asunto tuyo, lo que hizo que el ambiente se tensara aún más. El acontecimiento que dejará huella en el nuevo episodio de Cranberry Xlxerbet es el entusiasmo de Pembe por Doga desde el primer día ante estas actitudes. La naturaleza también era de una cultura diferente y estaba tratando de adaptarse a nosotros, dice. Pembe empezó a comprender el valor de Doga, y el encuentro entre Gorken y Doga aumentó la emoción de quienes veían la serie. Pembe se queja de Gorken con su hijo Fatih. ¿La lengua de esta chica es demasiado larga? Uno abierto, otro cerrado. Dice. Fatih dijo, querías Gorken, madre, te gustó. Te gustaba Gorken y me pediste que me casara con ella. Gorken entró y se levantó diciendo, te estás quejando de mí. Mientras habla a solas con su hijo, Pembe dice, nadie puede montar a caballo en mi casa. En ese momento entra Gorken. ¿Qué hará Pembe con Gorken? A la familia Unal le esperan muchas más sorpresas. Doga llevó a su hija a Fatih y Pembe. Doga y Gorken se encontraron cara a cara en la misma casa. Gorken dice que no responderá ante nadie en la casa en la que vive. La naturaleza dice, un caballo que corre rápido se cansa rápidamente. La gente de esta casa te hará comer esas palabras una por una. Por otro lado, la naturaleza ha comenzado a encontrarse en un mundo y emociones completamente diferentes. ¿Qué tipo de relación tendrá con Hirai? El encuentro entre Doga y Hirai fue un poco duro, pero luego Hirai sintió algo por Doga, y todos empezaron a sonreír gracias a su unión. Parece que veremos más de Doga con Hirai en las pantallas en los siguientes episodios. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.